bienvenidos cordial saludo desde el municipio de becerril cesar a partir de este momento damos inicio a noticias más positivas un espacio creado para mostrar cómo desde la administración municipal se generan más oportunidades para todos los habitantes de este territorio bienvenidos y acompáñenos en este recorrido habitantes de la vereda cartagena recibieron la grata visita del alcalde raúl fernando machado luna con quien recorrieron un tramo de la vía que fue acondicionada por la administración becerril más positivo todo esto con el fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural del municipio de becerril cesar agradecer a esta comunidad esta invitación donde estuvimos una mañana agradable conversando escuchándolos atentamente a todas sus necesidades y eso nos lo llevamos para buscar la forma de satisfacerla y ayudar a esta comunidad tan importante este sector tan productivo el municipio de becerril como es esta verdad de cartagena las piñas y todo este sector tan importante pero también ya hicimos una intervención muy importante que nos la solicitaron desde el año pasado las condiciones que se encontraban las vías de acceso de estas veredas hoy es una realidad le hemos arreglado el mejoramiento de estas vías para que tengan fácil acceso para sacar sus productos oportunamente y tener menos dificultad y esto conlleva y ayuda al recurso de cada uno al bolsillo que no afecte porque cuando las vías están en malos estados es difícil acceso y el transporte se convierte más caro cuando las vías están en buen estado el transporte el precio se rebaja y esto va a redundar en el bolsillo en la economía de cada uno de ellos sobre todo que hace parte de los costos de producción el transporte que es tan importante para poder comercializar y llevar a feliz término la comercialización de sus productos eso es lo más importante agradecido con ellos contento como ha quedado la vía y seguimos trabajando de la mano de esta comunidad para sacar adelante el sector productivo más positivo debe ser muy agradecido hoy en esta mañana maravillosa de tener el señor alcalde dándonos el inicio de todo y manifestándose de toda su calidad de proyecto que viene ejecutando en estos momentos para abastecer a las comunidades del municipio de ser él en esa está cartagena también incluida dándole las gracias por el arreglo de esta vía maravillosa que nos hizo y siempre tratándonos de solucionar en la necesidad que han estado a su alcance en este momento de su mandato con total éxito el consejo municipal de becerril dio inicio al primer periodo de sesiones ordinarias en el cual se instaló el consejo municipal de becerril pues hoy encontramos la participación de nuestro alcalde que nos acompañó que está muy comprometido con nuestra corporación y con nuestro municipio hay muchas expectativas dentro de la sección lo veníamos mencionando que ya se están viendo los resultados también los resultados de toda esa proyección esta planificación que que ha tenido esta administración en cabeza del señor alcalde raúl machado y que hoy becerril va a empezar a gozar de esos buenos proyectos que aquí en esta corporación le hemos dado paso le hemos impulsado de que se conviertan en acuerdos sin antes hacerle su revisión hacerle un buen es un estudio exhaustivo para que esté dentro del marco jurídico y no cometer errores entonces pues creemos que es un balance hoy muy positivo la instalación de este periodo y decirle a la comunidad que vamos a seguir trabajando en pro del desarrollo de nuestro municipio hoy acompañamos y la instalación de esta sesión ordinaria del periodo dos mil veintidós y la manifestación de todos los miembros del consejo los honorarios de los concejales ha sido que vamos a seguir trabajando de la mano con un solo propósito que es en beneficio de nuestra comunidad todas las iniciativas de proyectos de acuerdo van a estar dentro del marco jurídico constitucional y sobre todo que prime la conveniencia de cada uno de los habitantes de esa ha sido la manifestación todo lo que hemos desarrollado lo que hemos venido ejecutando lo que se ha dado en la administración durante estos dos años sin lugar a dudas es porque hemos trabajado de la mano con el consejo bajo estos principios que he manifestado y que vamos a seguir trabajando para cada uno de que sus actuaciones sus decisiones con responsabilidad pero pensando en nuestra gente que lo manifestaron y así debe ser y es el efectivo y el espíritu también de ellos como líderes representantes de la comunidad aquí en esta corporación del consejo porque anunciar noticias más positivas para nuestra comunidad siempre es una prioridad gracias por acompañarnos becerril un territorio de grandes oportunidades